Hola a todos, soy el Barbasi Evuelto con MastColorDuty4 A ver... Hola ¿Dónde está Griggs? No tengo ni puta idea, ¿qué coño me preguntas? Vale Vamos a por él Bueno, yo creo que este ya es la penúltima misión O la antepenúltima, como mucho Del último acto, así que ya queda poco, muy, muy poco de juego De Walltruck, de serie, de lo que sea esto Y pronto va a haber otro nuevo Bueno, empezaré otro nuevo Bueno, muere, muere, muere Y como algunos sabréis O algunos no O los que veáis mis vídeos sí, los que no no Y los que sí, los que no, y los que no tampoco Y si no también Y esa es la razón por la que la calabaza se llama calabaza Bueno Sabréis que el próximo que haré será Resident Evil Five Five Resident Evil Bueno, sí, Resident Evil Y... a ver, me cago en la puta Yo la abro, tranquilo Vale Vale, no se abre Hola Vale Vale Vale, ahora Ya es cuando hago Placaje... Tish Y la abro Perdone, señor ¿Podría usted abrir la puerta? Si no le importa Gracias No, para hacer eso, tío Me ha movido una manita Estaba abierta Yo me los he cerrado a todos, tranquilo Motherfucker Motherfucker Jaja 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 Jajaja 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 Venga, vámonos Hostia, tuviste ir a gas No, tío, habéis matado a gas Habéis matado a gas Ah, que sigues vivo Gracias a Dios, que sigues vivo Vámonos, abajo Vámonos Vale Ah, no, que ha sido una bomba de ruido Pensé que había extendido a hacer ruido Muere, 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 todo lo que vayan saliendo Y tu comando Epa Si es mi amigo el don perro No, no, no Joder Soy jodidamente inmortal Casi me matan, tío Tranquilos Epa ¿Y eso? ¿Qué es que ha rebotado o qué, tío? Ah, no Venga, abre Si no te importa Vamos a matar a gente Despejado Subo arriba Habitación despejada Puerta cerrada Puerta cerrada No problema Abre la puerta Ya estoy preparado Vamos Me aburro Ahora no Venga, vamos, abre Ja, 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 ja ¿Qué coño le ha pisado? Ah, vale, ese, pobrecito Venga, va A la cazam Desaparece la cuerda Vámonos Vamos, Gricks Gricks, 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 Gricks Estás vivo, tío Estás vivo, tío Pese a que habías muerto, tío En serio No sé por qué Pero bueno Hola Hola Me llamo Barbas y tú Quiero ser amigo tuyo, helicóptero Aquí lo pongo Y aquí pongo otro Que no, que broma Wow, que guapo Hostia, tío Ah, que lo puedo atravesar No, tío No, 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 no Lol Me puedo caer Prefiero no probarlo Venga, va, si lo pruebo Y si se lo pongo en cámara rápida Sí, me puedo caer Y paso de caerme Vamos ¿Abrís esto? Si no os importa, claro Quiero que en el blanco Vosotros pongan lo de abrir puertas Para poder abrirlas tú mismo, tío Moraría bastante, muere Esto por nada nos pisa abrir puertas Vale, todos muertos Ya te voy a dar a ti con una Toma, la cabeza Venga, podéis abrir ya la puñetera puerta ¿Con que la está abriendo? Lol Con un spray congelador Ajá, tonto Vamos, gris Vamos, gags Vamos, gags Vamos, jubenebimax No No, 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 no Da igual No me importa que haya helicópteros Helicásteros, perdón Oh, 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 oh Mía Vámonos Vamos a matar a gente Como solemos hacer en este puto Juego Muere He hecho que te mueras Tú también muere Muere ¿Eh? ¿Dónde? Aquí Muere, muere, muere Todos muertos Todos felices Nooo Lo siento Lo siento Lo siento, fue sin querer No, mierda Me quedé sin balas No, no, justamente me quedé sin balas ahí Joder, y me revienta el puto cubo ese que reventa yo mismo Vale, no tapar el futuro Vigilar la munición Pero bueno Ahora sí Kamikaze Algo bestia Venga, va, tira ahí eso Aquí entro porque me sale la polla Soy el puto amo Soy el puto amo Lo seguiré siendo, así que no me matéis, cabrones Joder, cuanta peña Si os morís un poco, ¿sabes? Y eso, mucho mejor Hemos estado muertos Lo tengo aquí Me levanto, soy un puto amo Muere, 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 muere Muere tú también, cabrón No subas No es buena idea Muerte Me gusta que la gente me escupa en la cara y no se muere Vamos a seguir, le disparáis, ¿sabes? Lo voy recargando A ver A ver ¿Dónde hay que ir? ¿Por ahí? Vale, perfecto, de puta madre Hace mucha calor Hace mucha calor Tengo que encender el ventilador, presenciando este ruido y no puedo grabar bien ¡Morid! Me sudo la polla Caterina Aragón No sé, del grande hasta el cojón ¿Qué coño? Vale A ver A ver, tengo que... ¡Joder! Vale, ya, ¿no? Por favor Os lo pido Me hagas tú los putos perros estos, los cojones Hostia tío, no, no, no No Joder, que hostia me ha pegado el cabrón Último intento Y si no Lo corto y me toca la polla Hostia Márete, coño Vaya, puto perro Vale, ¿ahora qué? ¿Quién es más chulo ahora? Tuvo yo Eh, perro Joder Ya llego Ya llego Ya llego Ya llego Tirori Tirori Bueno, aquí pondré ahí una canción de fondo Tirori 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 ¿En serio? Tirori 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 Creo que vamos a morir Nos vemos en el próximo episodio Adiós